La propuesta que empezamos hace poco, que la copiamos en realidad, es de los atriles para que pinten los niños, para que desarrollen el poder de pintar los dibujos, entretenimiento también para ellos. En cualquier fiesta que sea una ocasión, sea acá en el Parque San Martín o sea en la fiesta de los pueblos. Nosotros llevamos, somos de Coronel Moldes, empezamos ahí, en la fiesta del pueblo, después cuando fue la presidenta, van los días del niño. Y así en todas las fiestas tratamos de llevar, aparte de hacer unos pesos, también es un alivio para los padres que pasean y dejan a sus niños. Los chicos se prenden bastante, ¿no? No, la verdad que hay niños que pintan uno y desgraciadamente se van como llorando porque quieren seguir pintando. Arrancamos la mañana, pero recién la distracción de los niños y de los padres empieza recién después del almuerzo o durante el almuerzo y después de, sobre todo en la tarde, es una buena distracción para los chicos. Les encanta la verdad. ¿Para cuánto sale? Hoy, porque es un día como especial, sale 10 pesos, pero también se puede hacer menos a veces. Vivo, vivo en Santiago, en el tercero de Santiago. Es un juego de pelotas que tengo que voltear a los seis tardes de ganar 50 pesos. ¿Aprovechas que la procesión, cómo se genera? No, siempre, ya vine anteriormente, el otro año anterior también vine, todos los años, todas las fiestas, sea donde sea, tengo que ir a Orán, voy, el 5 que tenemos en Tucumán, también vamos ahí a Tucumán. Después estamos en Forza Hondo, provincia de Santiago, hay un festival, fiesta así, patronal y ahí vamos. Claro, y van viajando a donde hay fiestas, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Yo ven de la frontera. Todo este material que se ve aquí es reciclado de bicicletas, moto y par de vehículos. En realidad tengo al hijo que es bicicletero y no le echamos a perder nada porque aquí algunos me dicen, yo lo veo, nosotros lo botamos, pero yo lo reciclo y hago, creo, estas cosas para poder seguir adelante, ¿no? Y ahora estoy pensando ir a alguna, a exponer a alguna parte porque ya vinieron a solicitarme de cultura de la municipalidad, ojalá vaya y pueda exponer estas cosas también. Uno tiene que emplear el tiempo en cualquier cosa y hacerlo, bueno, una forma de crear algo, ¿no? No, 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 no. Ese compuesto es un tema propio mío, ¿eh? Compuesto es un tema, seis temas. Vamos a hacer como un rayo, solo si tú te vas, alejaste de ti, mi corazón se fue, cuando me enamoré de tu cara bonita. ¿Te canta un poco? A ver, voy. Rezo, 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 rezo por vos, esta noche, esta noche, quiero enamorarme de ti, cuando me enamoré de tus pelos, cuando me enamoré de tus ojos, cuando me enamoré de tu cara, se me paraliza el corazón. Bueno, yo vengo de Calafate, que mucho, por ahí a veces cuando estoy acá, acá, soy nacido acá en Juy, en la zona norte, ¿no? Soy nacido acá, bueno, me he viajado todo, gracias a Dios y la Virgen y todos los espíritus, me he viajado toda la Argentina. Pero bueno, ahora he decidido, no sé, arrancar con este proyecto de los vasos artesanales que estamos produciendo con mi amigo, compañero acá y otro compañero. Son todos vasos hechos originalmente, que son hechos de caña de bambú, que nosotros, desde la cosecha hasta hacerle los tallados, los calados, el lijado, el hecho de la textura del alambre, todos lo hacemos de cero, así, la artesanía es de cero. Gracias.